Muy buenas a todos, soy Alejandro Arias y hoy vamos a hablar de la caballa, que es uno de los alimentos que más omega 3 contiene. ¿Cuánto omega 3 tiene la caballa? La caballa contiene 10 gramos de grasa y supone unas 260 calorías por cada 100 gramos de caballa. Además, contiene proteínas de alta calidad. La caballa también contiene vitaminas liposolubles como son la A, la D y la E. Además, también tiene minerales como el fósforo, magnesio y potasio, y hierro, pero en menor medida. Ahora bien, ¿cuánto omega 3 tiene la caballa? La caballa contiene 1,9 gramos de ácido graso omega 3 por cada 100 gramos de producto. Si estés interesado en incrementar la cantidad de omega 3 que consumes, la caballa es uno de los pescados más interesantes porque contienen bajo contenido en mercurio. Y como sabes, la mayoría de los pescados grandes que contienen bastante omega 3 tienen también mercurio. Entonces, si quieres disminuir la cantidad de mercurio que consumes en la dieta, deberías utilizar esta alternativa. Si te ha resultado interesante, te dejo este vídeo en el que hablo de los beneficios del omega 3 para la salud.